A pesar de estar fuera de la liguilla, Bruno Marioni, técnico de Pumas, enumeró sus logros en los pocos meses que dirigió a los felinos. Digo, el volver a ganarle a la América después de tantos años, de quebrar una racha adversa de dos eliminaciones en liguilla, creo que fue bueno, ganar otra vez un clásico a Chivas siempre es bueno. Haber llegado a semifinales de la Copa fue bueno. El haber podido ser muy superiores durante los 90 minutos a un equipo como Toluca, con una preparación muy buena, con una calidad de jugadores muy alta. Habría que preguntarle a la afición de Pumas que si ganarle a la América a Chivas y empatar con Toluca basta para un equipo de la grandeza de los Azulior. De la Universidad Nacional Autónoma de México. De la Universidad Nacional Autónoma de México.